El segundo Congreso Internacional sobre Movimientos Migratorios organizado por la UNED ha comenzado este miércoles y se desarrollará hasta el próximo viernes en el campus universitario. Hoy comenzamos, tendremos dos ponencias, mañana por la tarde serán tres y luego el viernes por la mañana se presentarán comunicaciones de participantes en el Congreso que nos las han enviado y por la tarde ya habrá otras dos conferencias y una mesa redonda de cierre. Durante las tres jornadas varios ponentes tratarán los movimientos migratorios desde diferentes perspectivas desde el punto de vista más local hasta el más global. Pasando por cuestiones tan concretas como la residencia fiscal a la expulsión de los ciudadanos extranjeros. Como novedad este año se incluirá una ponencia sobre los movimientos migratorios en México. Vamos a tener una ponencia en concreto sobre el tema de México para conocer la realidad de los movimientos migratorios en otros lugares. Entonces claro, México que está entre los Estados Unidos, Centroamérica con sus propios problemas pues va a ser uno de los puntos que vamos a tratar centrales en esta segunda edición del Congreso. El evento, además de celebrarse en el Salón de Actos del Campus Universitario, se retransmite en directo por lo que puede asistirse desde cualquier parte del mundo y cuenta con más de 300 matriculados. Se emite en directo a todo aquel que se quiera conectar. Entonces en esta ocasión hay más de 300 matriculados y nos van a ver desde muy distintos lugares del mundo. Con esta segunda edición se consolida el Congreso que según han afirmado desde su organización confían en que contará con al menos una tercera edición para tratar unos movimientos que no han llegado para quedarse, simplemente nunca se fueron.